El inicio del universo sigue siendo un misterio. Einstein y su teoría de la relatividad general formularon el boceto de la fórmula definitiva. Hawking demostró que el centro de los agujeros negros y el Big Bang eran lo mismo e indicó que la teoría de Einstein no podía aplicarse al centro de estos. Brogdon unió la teoría de la relatividad general y la teoría de partículas elementales para solucionar este problema. El resultado fue infinito. George Shren y John Schwartz resolvieron el problema del infinito proponiendo que las partículas elementales no eran partículas sólidas, sino cuerdas. Hawking volvió a plantear otro problema. Si el centro de los agujeros negros es infinitamente denso, es decir, sin movimiento de partículas, ¿cómo puede éste mandar calor? George Shren y John Schwartz resolvió la paradoja de que hay información de Hawking proponiendo que las partículas no son cuerdas individuales, sino manojos de cuerdas, y que se movían en las diez dimensiones que se describe en la teoría de supercuerdas, y de esta manera pueden producir calor. Es así que se le va a llegar a una fórmula final, pero aún queda dudas acerca. Es seguro que sólo existen diez dimensiones. La teoría de supercuerdas indica que hay diez a la quinta universos. ¿Es esto posible? ¿Y será la teoría de supercuerdas la fórmula definitiva?